Varios empleos fueron identificados por el informe del Instituto Global McKinsey y los avances en la tecnología de inteligencia artificial, IA pueden remodelar la fuerza laboral de Estados Unidos para finales de esta década, ya que las empresas adoptan cada vez más herramientas de IA para ayudar a automatizar tareas que ocupan casi un tercio de la semana laboral de los estadounidenses, según un nuevo informe. En el Instituto Global McKinsey, en la presentación, llamada, IA generativa y el futuro del trabajo en Estados Unidos, el organismo encontró que los avances en IA tienen el potencial de acelerar la automatización en la economía, sin la IA generativa, nuestra investigación estimó que la automatización podría ocupar tareas que representan el 21.5% de las horas trabajadas en la economía estadounidense para 2030. Dijo el informe. Con la IA generativa, esa cifra ha aumentado ahora al 29.5%. Varios trabajos fueron identificados por el informe de McKinsey como aquellos que podrían ver una mayor parte de horas de trabajo automatizadas con la ayuda de la IA, entre otros, los profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática verían el porcentaje de sus horas de trabajo automatizadas aumentar en 16 puntos, alcanzando el 30%. Para 2030 en caso de una adopción acelerada de la IA, en tanto, los profesionales de educación y capacitación laboral también podrían sufrir un aumento del 16%, aunque estos campos ya tenían una base de automatización más baja sin la aceleración de la IA. Por lo tanto, la automatización guiada por IA solo representaría aproximadamente el 23% de las horas trabajadas de esos profesionales en 2030. Otras categorías de trabajo Con aumentos notables incluyen a los profesionales creativos y de gestión de artes, que verían un aumento de 15 puntos, llegando a aproximadamente el 25% de las horas trabajadas, además de los profesionales de negocios ilegales, que verían un aumento de 14 puntos, llegando al 30% de las horas trabajadas. Gracias. 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 Gracias.